Soy Jean Alex Toro. Hola, soy Laura Acuña. Soy Rodrigo Candamil y quiero invitarlos para que se vean El Último Hombre Sobre la Tierra. Esta película familiar, llena de comedia y de alegría que los va a acompañar también en este fin de año. Se van a divertir, se van a reír, de pronto van a llorar también un poquito. Así que los invito para que desde el 22 de diciembre vengan a ver a las salas de Cine Colombia El Último Hombre Sobre la Tierra. Los espero. El Último Hombre Sobre la Tierra Hola amigos y seguidores de QuienyQué.com, nos encontramos en el lanzamiento de El Último Hombre Sobre la Tierra, la película dirigida por Dago García en la que sus personajes se encontrarán en situaciones muy particulares y por eso cada uno de los personajes del elenco pasó por los micrófonos de QuienyQué y nos contaron ¿Qué harían si fueran la última persona sobre la tierra? No se lo pierdan. Bueno Liliana es una ejecutiva que tiene todo controlado en su vida, ella tiene sus tiempos, ella tiene sus metas, cada meta que se propone la logra, es una mujer determinada, es una mujer insistente, responsable y tiende a lograr todo lo que se propone así. Pero hay una cosa que no le ha salido tan bien y es ese encuentro con el amor de su vida y eso ella en medio de la película se da cuenta que no lo va a poder controlar y que no es tan fácil de encontrar, entonces termina dejándose sorprender por la vida y termina entendiendo que a veces tener el control de todo no es tan bueno. Se interpreta un personaje que se llama Piquiña, creo que el nombre del personaje habla bastante alrededor del tema, un personaje bastante espontáneo, de un estrato popular, un hombre muy auténtico, que se tiene muchísima confianza sobre todo y que cree que puede llegar a conquistar al personaje que interpreta Laura Acuña, cosa que ya veremos. Ahora, ya que lo designen como el último hombre sobre la tierra, creo que por un lado presenta una paradoja pero por el otro una gran ventaja, porque entonces el mundo cuando tenga que volver a poblarse estará lleno de personajes muy espontáneos, muy auténticos y muy descomplicados. Bueno, mi personaje es el compendio de todas las cosas odiosas que ustedes no quieren tener a su lado, sin embargo, es como ese regalo en donde importa más el empaque que el contenido, espero lograr engañarlos lo suficiente para que se enamoren de mí y luego al final digan ¡Uy no! ¿Pero quién es este pesado? Bueno, les cuento que Marta es una mujer muy impulsiva, muy feliz, muy alegre, como muy llena de vida, podría decir yo que es Marta. Es una persona que trabaja en la misma compañía en la que trabajan todos los personajes y que bueno, en el giro que da la película, termina reencontrándose con todos sus compañeros de trabajo, pero desde otro lugar, ¿no? Porque es como los reúne una casa, todo está vacío, no hay nadie, entonces, digamos que ella termina reencontrándose también, digamos, quizá desde el mismo lugar de la alegría y la felicidad, pero capaz con un impulso más real y más conectado al presente. No, a mí déjenme con alguien, porque yo solita así ¡No! ¡Qué pereza! ¡Ay no! Con alguien sí, con una compañía. Creo que escogería a una persona divertida, creo que con todo este proceso y con todo esto que he vivido, me he dado cuenta que divertirse haciendo lo que sea que uno esté haciendo, ya es un éxito seguro. Buscaría el teléfono de Laura Acuña, no mentiras, tengo el teléfono de Laura Acuña. Siempre he dicho que mantener todo muy en orden, ¿no? Cuando hablábamos tanto alrededor del momento de la pandemia, de qué haría si esto fuera el último momento de su vida o lo último que podría ser, etc. Siempre pensaba que me he vuelto un poco psicorrigido con el tema del orden y la limpieza en la casa, entonces lo último que haría sería lavar la losa y mantenerlo todo limpio, pero eso no es lo que haría Piquiña. Ya van a ver la cocina de Piquiña en algún momento cuando tengan la oportunidad. Pues no, aburrirme mucho, yo creo, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que nos dejó la pandemia y es valorar la compañía, valorar los momentos en familia, valorar eso tan preciado y esa frase de cajón que lo más importante que tienes para compartir con las personas es el tiempo y aunque sea de cajón, pues siendo un cliché es verdad, los clichés son verdades. Estar en la playa, yo creo que me iría a la playa, a nadar, a leer, a dormir, a comer cositas, no sé, pero creo que la playa es un buen lugar para habitar, para mí la paso muy bien en el mar. Con John me quedo, me quedo, me quedo, siempre, 100%, no, la verdad es que sí porque fue muy buen partner, es muy divertido su vida real, o sea, si los divierte por televisión o por las películas, usted no se imagina lo que es en la vida real, entonces sí preferiría estar con una persona así buena onda como él. Yo la paso muy bien con mi esposa, pasamos un tiempo de gran calidad, María de Laina. Pues solicitar la compañía de mis hijas sería casi un martirio porque sería como, no por ellas sino todo lo contrario, o sea, por mí, pienso que sería un acto muy egoísta porque finalmente ellas pues serían las que estarían sacrificadas a no estar con nadie más, entonces si quisiera una compañía sería la compañía de mis hijas, de nadie más. Qué difícil, porque no puedo decir uno de mis papás porque el otro me va a mirar así como... Entonces tendrían que ser los dos pero no puedo dejar a las mascotas. ¿Podemos ser cinco? Sí podemos ser cinco, porque además sería muy difícil una sola persona, me queda muy difícil. Gracias. 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 Gracias.